Es esencial que gobierno y municipio trabajen en conjunto para realizar mayores obras, mencionó el licenciado Guillermo Mendieta, candidato a la presidencia municipal de Ciudad Fernández. Por tal motivo, este pasado domingo estuvo en Ciudad Fernández el candidato a gobernador del estado por el Partido Revolucionario Institucional, Juan Manuel Carreras López. Conoció las necesidades por las que pasa el municipio fernandense. Sí, mira, pues bueno, es preciso señalarle a la ciudadanía que el trabajo conjunto entre gobierno del estado y un municipio tiene que ser primordial, siempre debe haber una buena relación y en este caso en las cuestiones políticas pues lógicamente que si el gobierno del estado es priista y el municipio es priista pues lógicamente que vamos a tener un mejor dinamismo en el trabajo y por eso es de que el domingo invité a nuestro candidato a gobernador a que se sumara a las actividades de su servidor aquí en el municipio de Ciudad Fernández. Hicimos un recorrido por la cabecera municipal en las principales calles aquí del centro recorrimos algunas calles caminando, tocando puerta por puerta, pasamos por la Genovevo Gómez, pasamos por la colonia Jardines del Alto, el Altillo, tocando todas y cada una de las puertas de nuestros domicilios de estas colonias para que conociera también las necesidades que hay en estas arterias, en donde hay algunas calles sin pavimento, hay alumbrado público que hace falta. Entonces muchas de las carencias las iba conociendo de viva voz de la gente y por eso es que le pedimos a él que nos acompañara en ese recorrido que su servidor andaba haciendo. Dijo que su equipo de trabajo no se ha detenido a realizar una campaña negra, se encuentra trabajando, presentando propuestas y convenciendo a la gente. Tu servidor, yo no me he detenido a las críticas, no me he detenido a esa campaña sucia, yo lo que he estado haciendo es trabajar y nunca he hablado mal de nadie, de ninguno de mis compañeros candidatos. Sí hemos sabido que han estado por ahí soltando la campaña negra con anónimos, con hojas por todas las comunidades y aquí en la cabecera municipal, no de su servidor sino de algunas otras personas, pero pues bueno, yo lo que le digo a la ciudadanía, que vean la calidad moral que tienen esos candidatos que andan haciendo esas campañas negras, en vez de proponerse y hacer trabajo en favor de la comunidad y hacer propuestas y convencer a la gente de otra forma, tratan de atacar a quien va más fuerte, pero su servidor no nos vamos a detener a esas campañas sucias, nosotros entre más cuestiones haiga, nosotros nos vamos a poner a trabajar más, a convencer a la gente y a decirles que somos gente de palabra, gente confiable, gente que va a trabajar por Ciudad Fernández y que tenemos pues el estudio suficiente, la profesión y el sentido común para realizar buenas obras y servicios aquí en Ciudad Fernández.